¡Suscríbete! 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 Por parte de la oficina técnica, sí estamos terminando las labores para determinar qué era, cuál era el uso que se le daba a esta estructura y las causas que la originaron. ¿Cuál fue la emergencia que le tieron? Bueno, inicialmente se manejaba como una sacatera, al llegar pues se encontraron los muchachos con un incendio en esta estructura. ¿Cuánto movilizaron aquí? ¿Ten qué tiempo? Bueno, se movilizaron tres unidades contra incendios del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos, una unidad contra incendios de aeronáutica civil, que estamos trabajando en conjunto para controlar la situación. ¿Quién es el bombado? No, por lo que podemos ver, completamente quemado todo el contenido de esta bodega. Teniente César Macías.